La Marca de Cal Fue un magnífico resultado porque tuvimos todas las cosas a favor, un poquito de que nos faltó un poquito el agua, pero el año nos ayudó mucho mejor y tuvimos muy buenos resultados en el 40-50. Para mí el 40-50 es el máximo ahorita. Estamos entre 12 y 15 años sembrando de cal. Es una marca buenísima, una marca que nunca hemos tenido problemas con las plagas porque es una marca resistente a las plagas. Y el 40-50 y mayormente ahora que le pusieron el aceleron. Es un beneficio grandísimo para nosotros los agricultores. ¿Qué le dice a su familia el estar usted como agricultor, el desempeñar esta actividad? Gracias a Dios ellos también traen mi mismo camino. Yo les estoy poniendo el ejemplo. Van por muy buen camino. Yo les he puesto el ejemplo de que el campo es lo mejor para nosotros. Somos del campo y ellos traen las raíces de ahí mismo también. Después de labrar la tierra, don Lupe, ¿qué es lo que viene? Por ejemplo, ahorita estamos empezando y nosotros andamos sorzuleando y atrás vamos haciendo los bordos. Y de ahí sigue el proceso. Cuando ya le llueva vamos a descostrar y después de descostrar sigue bajar la cama para sembrar. La cama ahorita va a estar, ustedes deben de ver unos bordos altos. Esos bordos se bajan y ya después quedan igual que como si marcaras tú con equipos normales. ¿Usted recomendaría la marca de cal? Sin pensarlo, la recomiendo porque es una marca que desde que la comenzamos a sembrar nosotros no hemos tenido ningún problema con ella. Es una marca reconocida. Y nada más no lo decimos nosotros, lo dice aquí toda la zona. Toda la zona está muy agradecida de Decalde. Y yo personalmente en representación del grupo de los Pildillos le recomiendo la marca Decalde. Es una marca reconocida con muchos rendimientos. Pues yo decirle y darle las gracias a Decalde. Estoy muy agradecido con la marca Decalde porque coseché un maizal porque sembré Decalde. Muy agradecido con la marca. Muchas gracias. Decalde.